Está la cosa con Bugliotti, ya están cerca, ¿no? No, no fue una conversación, no directamente con él, fue con un intermediario nomás que andaba buscando tierras para ello. Pero no se concretó nada, por eso no se dio ninguna información para no crear falsas expectativas. Está bien, pero a ver, la intención de la persona que vino en representación de Bugliotti es poner un centro, un gran centro comercial. Es lo que comento, sí, es lo que comento. ¿Poner un gran centro comercial? Exactamente, yo no hablé con la gente de Bugliotti, yo no hablé directamente, pero el intermediario dijo que sí, que querían poner algo así. ¿Un centro comercial? Claro, ¿y por qué utilizan Sinzacate? ¿Para capturar a la gente del norte? La gente del norte, sí, es algo estratégico, porque ellos tienen todos los super mamis sodiando Córdoba y querían lo que les faltaba, era la parte del norte. Es decir, quieren poner un super mami, quieren poner un super mami, ya ha dado el nombre, super mami. Sí, sí. Bien. No, no, usted, 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 yo no, yo no. Pero Bugliotti esta mañana por teléfono me lo dijo. Sí, 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 pero además no es, Rubén, no es que vos lo estás asegurando. No, no, ojalá para la gente, sácate lo que hablamos con el intermediario, ojalá que venga, porque va a ser un bus a nosotros, la zona norte, que los tengan en cuenta. Esa era mi siguiente pregunta, ya la has respondido. Vos como intendente electo estás de acuerdo, vas a intentar de que pueda conseguir un lugar. Sí, 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 lo vamos a gestionar. Ya has visto, ya has visto algún lugar, algo, ¿no? Sí, estuvieron viendo, estuvieron viendo una superficie, nada más que ellos pretendían algo más grande. Lo que pasa es que el precio de la tierra allá, espero que algún vecino que esté escuchando en el radio le baje los precios, así se puede establecer en Sinsacate. Así se puede establecer. Sería histórico un gran centro comercial de Sinsacate, ¿no? Una puerta, y de verdad es una puerta muy importante al norte, porque sería el primer centro comercial viniendo de allá por acá. Estratégicamente, bueno, el señor Bugliotti tiene, sabe, fuma bajo el agua. La ve mucho antes que no suena. Bueno, no le ha ido mal y está bien, está bien. Está muy bien que le vaya bien. Si te parece, yo tengo un audio, una visita, le pido al intendente... Que se quede con nosotros, que es el Ferreira. Un audio, una nota que le hacíamos a Bugliotti en una visita que hizo junto a Luis Juez, aquí al Anfiteatro José Hernández, 16 de enero de 2014. Escuchá lo que decía Bugliotti. Hay posibilidades de que Bugliotti también ponga el foco en Jesús María, teniendo en cuenta que no tenemos más para dónde crecer y por ahí hay que construir hacia arriba, ¿no? No, crecer ya inmobiliariamente nosotros no, nosotros no podemos crecer y ahora en adelante vamos a crecer muy fuerte. En el tema de los supermercados que estamos haciendo los mami, que son un estilo mayorista y minorista, que abarra tan mucho el costo de vida, sobre todo de los insumos que nosotros vendemos, que eso es prácticamente un año de inflación, lo que es un sistema muy moderno, muy económico, y bueno, la gente se beneficia. Y para nosotros es un gran método y serían, para mí personalmente, que soy yo prácticamente nacido y criado, no he nacido acá, pero me he criado a los cuatro años, para mí sería el logro más grande de mi vida poder hacer una boca, pensar música, ¿no? Así que, bueno. ¿Hay lugar para un supermercados aquí en Jesús, Marisona? Mira, yo te digo sinceramente, yo acá lo haría, perdida, ganancia, como que... Acordarse el gusto nomás. Sí, sí, sería una obra casi, casi la última o la penúltima de mi vida, ya, porque... Es una perla lo que ha puesto del 2014, lo felicito, Nicolás. Y además, después le voy a decir... Sabía que me iba a servir algo. Pero después le voy a decir otra cosa que acabo de escuchar de usted en esa nota, que ya lo hablo después, lo tengo al intendente electo. Bueno, pero ya en el 2014, en el 2014, Rubén, ya manifestaba, a pérdida incluso, como un desafío. Nadie quiere perder, indudablemente, pero plantea lo que significa para él como alguien prácticamente nacido en esta zona. Así que... Sí, ojalá, ojalá se pueda concretar. Se le va a cumplir un sueño a él y un sueño a nosotros, si tenemos algo así. Bueno, sería fantástico. Sí, Huerto. Se habla de alguna localización en especial, Rubén. ¿Han llegado a hablar de cuál es la zona que le interesaría a Bugliotti? Sí, lo que se estaba viendo era sobre el Suta 9, porque yo creo que es lo que va a tener mejor panorama. ¿Cómo, cómo? Repetime, Rubén. Y un terreno sobre el Suta 9, que es lo que va a tener mejor visión panorámica, digo, para mostrarle local. Sobre Ruta 9. Bien, ¿en algún sector en especial se han podido hablar eso? No, no, la gente que estaba encomendada para buscar andaba viendo, andaba viendo, no. ¿Cuántas hectáreas, cuánta, cuánta, qué cantidad de tierra necesitan para esto, qué han buscado? Y me hablan más o menos de 4 hectáreas. 4 hectáreas. ¿Cuánto le quisieron cobrar? ¿Y cuánto le han querido cobrar? ¿Usted sabe los valores más o menos? No, no, la verdad que no. No, no, 4 hectáreas. Pero vale. ¿Al lado de la ruta? Claro. ¿Cuánto hectáreas? Ya vamos a ver cuánto será una hectárea en Sin Sacate, pero vale 10.000. Pero al lado de la ruta, al lado de la ruta. Tiene otro precio, tiene otro precio. Al lado de la ruta, ya te vamos a... Bueno, volvimos a hablar recién con Euclides Bugliotti para ver si quería hablar y dice que no, que no, que está buscando, pero que no quiere salir al aire para no crear expectativas, pero nos volvió a confirmar el interés porque dice que es una zona de influencia muy importante para el norte y también para Jesús María. Recordemos que se está instalando Mariano Max como primer centro comercial también en el acceso norte. La llegada al norte hoy va a encontrar al gran Mariano Max, porque ustedes han visto lo que está armando. ¿Por qué no van y sacan después una foto para que vean lo inmenso que es lo que está? No tenemos ninguna relación comercial, es simplemente para mostrar el color de lo que está llegando. Y bueno, y ahora con la intención manifiesta de Bugliotti de instalar el Super Mami. No te molesto más, Rubén, te mando un fuerte abrazo. Sí, estoy igualmente, saludo para todos.